Hola a todos, bienvenidos a canal Dani. En esta ocasión te traigo esta noticia, ya que Microsoft pone fin a las actualizaciones gratuitas de Windows 7 y Windows 8 si quieres saltarte a Windows 11. Antes de comenzar el video, no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban notificaciones. Microsoft ha anunciado que ya no ofrecerá actualizaciones gratuitas a Windows 11 para los usuarios que todavía utilizan Windows 7 o Windows 8. Esta medida afecta a aquellos que querían aprovechar una antigua oferta de Microsoft que permitía activar la última versión de Windows con una clave de producto de Windows 7 y Windows 8, incluso si el ordenador no cumplía con los requisitos mínimos de hardware. Los usuarios de Windows 7 y Windows 8 que quieran actualizar a Windows 11 tendrán que pagar una licencia o comprar un nuevo ordenador que venga con el sistema operativo preinstalado. Según Microsoft, la oferta de actualización gratuita a Windows 10 y Windows 11 finalizó el 29 de julio del 2016, pero la empresa decidió mantenerla por más tiempo para facilitar la transición a las versiones más recientes de su sistema operativo. Sin embargo, esta oferta solo estaba disponible para los usuarios de Windows 10, ya que Windows 11 requiere un hardware específico que garantice la seguridad y el rendimiento del sistema. Entre los requisitos mínimos se encuentran un procesador compatible de 64 bits, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de espacio en disco, una tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 y un módulo TPM 2.0. A pesar de los requisitos de hardware, algunos usuarios encontraron una forma de instalar y activar Windows 11 con una clave de producto de Windows 7 y Windows 8. Esto se debía a que Microsoft permitía usar estas claves para realizar instalaciones limpias de Windows 10 y esta opción se mantuvo en Windows 11 por error o por descuido. Según Paul, tu rod, esta opción funcionaba hasta la versión actual de Windows 11, pero ya no funciona en la versión más reciente del canal Canary, que es la versión más avanzada del programa Insider. Esto significa que Microsoft ha corregido este fallo y ya no aceptará claves de productos antiguas para activar Windows 11. Los usuarios de Windows 7 y Windows 8 que quieran actualizar a Windows 11 tendrán que tomar una decisión. Pagar por una licencia de Windows 11, comprar un nuevo ordenador, el último Windows preinstalado o quedarse con su versión actual de Windows. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas. Pagar por una licencia de Windows 11 implica un gasto económico, pero permite disfrutar de las novedades y mejoras del sistema operativo más recientes de Microsoft. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ordenador debe cumplir con los requisitos mínimos de hardware o al menos con los requisitos alternativos que Microsoft ha establecido para algunos procesadores antiguos. Los usuarios de Windows 7 ya no reciben actualizaciones de seguridad ni soporte técnico desde enero del 2020, lo que los expone a posibles amenazas y vulnerabilidades. Los usuarios de Windows 8 perdieron este soporte en enero del 2023. Y pues bueno, en la descripción del video te voy a dejar el blog de Microsoft para que leas esta noticia. Y pues bueno, con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like, comenta, dale clic en la campanita para que recibas tus notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye.